Muy buenas a todos y bienvenidos hoy. Hoy me apetece a mí jugar a Fórmula 1 sincronizando datos de Fórmula 1 2015, sí. Vale, ok. Vamos a multijugador, no, a prueba contrarreloj. Hoy vamos a darle a circuitos europeos. Hoy me apetece a mí circuitos europeos. Vamos a poner el Red Bull, que el Red Bull de este año estaba muy guapo. Y bueno, vamos a empezar la sesión, a ver qué tal es. A mí se me ocurría probar primero España, el circuito de España, Bélgica, ir probando varios circuitos. Y bueno, vamos a ello, chavales, con unas ganas que no sabéis vosotros. Fórmula 1 2015. ¡Qué bueno! Es un juego muy chulo, un día tranquilo más en Fórmula 1 2015, aquí en el canal de MechaSticks, obviamente. Y vamos a ello, vamos a salir al circuito. Tengo la cámara que no es, ahí está. Ahora sí que tengo la cámara que es. ¡Guau! Vamos a ver qué tal nos salen las vueltas, porque este circuito en este juego no lo jugué mucho, ¿no? Lo jugué en aquel vídeo de pruebas de la historia de los videojuegos y me apetece, me apetece, me apetece jugarlo en este canal, como corre el Red Bull del 2015 también, hay que decirlo. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué buen coche! Ahí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es que, es que, Dios mío. Aparte, en este año creo que estaba, creo, no sé si era Max Verstappen y Daniel Ricciardo, que eran la leche, tío. Es que eran la leche, la leche. Vaya dos pilotazos en Red Bull. ¡Guau! Como corre. Es que el Red Bull es un coche súper bonito, tío. Siempre lo digo, me parece precioso este coche, tío. Vamos. Estoy practicando, que hay algunas curvas que no se me dan tan bien. No. En este juego, vamos. O sea, en otro juego sí, joder. En otro juego de Fórmula 1 sí, pero este tiene unas mecánicas distintas, claro. Estamos hablando de un coche de 2015, que no es lo mismo de rápido que uno de, por ejemplo, 2017. En las curvas el de 2017 es mucho más ágil. Bastante más ágil que este. Este es súper tosco en las curvas. Es súper... Es como un coche muy cerrado, ¿no? O sea... Vale. ¡Guau! ¡Qué bien anda, eh! Ahí está. Vale. Mejor vuelta a 1 minuto 28. Bueno, bueno. No está mal. No está mal. Este coche corre, eh. Bueno. No corría tanto en aquel año, ¿no? Bueno. Aquel año era mejor el Ferrari, porque de hecho Sebastián Vettel en el Ferrari lo llevó bastante al límite, sí. El Red Bull este año no es que fuese muy competitivo. Pero bueno, estaba Ricciardo y Max, que le dieron bastante brasa a este coche. Bueno, un coche bonito, ¿eh? El Red Bull de este año. Siempre me pareció un coche bastante elegante, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! Un coche bonito, 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 ¿eh? ¡Guau! Es que, no sé, vosotros como lo veis en la imagen, pero yo lo estoy viendo cojonudo. De hecho, se ve mejor en la consola propiamente cuando está jugando que en los vídeos de YouTube. Ya os lo puedo asegurar. En todo, ¿eh? En la 3DS, en la DS, en la Wii, en todo. Todo se ve bastante mejor jugándolo, propiamente dicho, de manera nativa a verlo en un vídeo de YouTube. En todo, ¿eh? Yo también me creía tonterías de YouTube, pero claro, cuando lo vi probándolo yo... Hostia, si se nota, los efectos de iluminación son una barbaridad en este juego. Parece real. Es que parece realista. Vamos a tomar las curvas. Desde que pusieron estas chicanes a mí me hace mucha gracia, tío. O sea... Vale. Creo que estoy mejorando el tiempo. Creo. Creo, eso mismo. Vamos a tomar la chican final del circuito de Barcelona. Qué bonito, ¿no? Empeoré, ¿eh? Al final, empeoré. En el ritmo, en el S3. Sí, empeoré al final. Vamos a ir frenando un poquito más tarde en algunas curvas. A ver si... Buah, es que el Red Bull anda, ¿eh? El Red Bull anda bastante bien. Eso es lo que anda. Sí. Estoy de prácticas porque quiero... Como es, es un día tranquilo. O sea, el día tranquilo tiene que ser o prácticas o juegos que me tranquilicen. Sí. Aunque muera o aunque me salga de pista, ¿sabes? Si hay algún juego. Sí. Muera en caso de Doom, que me morí varias veces en alguno que otro. Pero me da igual. Es un juego chulo de carajo. Intentaré mejorar el tiempo este. A ver. Vale, hay zona de The Res aquí. Buah, qué bueno es este juego, tío. Qué bien anda este coche, tío. Vale, voy mejorando medio segundo. Bien, bien. Estos coches iban algo lentorros, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Los de 2015 iban más lentos. En 2017 volaban los coches, tío. Tenían esa alerón de tiburón detrás. Eso hacía que cortar las curvas. Madre mía. Subo una velocidad. Tengo que estar haciendo correcciones seguido, tío. Este coche es bastante inestable. Bueno, en aquel año eran muy inestables todos, tío. Vale. Bueno, aún así empeoré medio segundo, tío. No está mal. Vale. Este circuito es el que están usando ahora para los test, claro. Bueno, vamos a cambiar de circuito. Vamos a cambiar de circuito y de coche. Por ejemplo, Mónaco. Buah, Mónaco, tío. Mónaco como el Williams. Sí, por favor. Terreno seco, sí. Buah. Bueno, nos vamos a Mónaco. Nos vamos a Mónaco. Uf, este circuito es jodido, ¿eh? Este circuito... A ver, hoy dije que es día de circuitos europeos, ¿no? Circuitos europeos. Así que, bueno, como son circuitos europeos, pues vamos a ir a España, Mónaco, Bélgica, etc, etc, etc. Así hasta rematarlos. No sé cómo voy de carga de batería. Vale, voy a tope. Vale. Vale. Vamos a salir a pista. Oh, qué bonito, ¿eh? El Williams, ¿eh? Ay, me dejan esta curva, tío. Me dejan esta curva de mierda, tío. Me dejan esta curva asquerosa, tío. Bueno, todo sea por hacer... Buah, qué bien se ve, tío. Es que qué bien se ve esto, tío. ¡No! Nada, nada, no. Reiniciamos. Reiniciar vuelta. Horrible. Aún no le pillé la suerte al freno, tío. Ah, qué pena. Vale. Y es justamente en la última salida de la Chican cuando... A ver, y ahora aquí hay que frenar, seguramente. No, es que me paso. Vale. Ahora, ahora. Es que es la primera curva me va a costar, ¿eh? Vale. A ver. Puto Mónaco, tío. Buah, es que es complicado no chocar aquí, ¿eh? Intentaré no chocar. Es el reto. Vale. Buah, qué bueno. Hay un logro que se hace un tiempo en todos los circuitos. Buah, Mónaco. Es que Mónaco mola muchísimo, tío. Vale. Ahora creo que aquí... No, aquí no puede haber DRS. Sería una puta locura. En el túnel. Uf, ni de coña. Ni de coña puede haber DRS aquí. No, ni de coña. Tiene que haber la zona de DRS y la única que hay aquí es en la meta. Uy, uy, uy. Sí, aquí hay que estar frenando muchísimo, ¿eh? Puto Mónaco, tío. Qué asco, de verdad. Mónaco es un coñazo, pero bastante coñazo. Sí, bastante coñazo, Mónaco, ¿eh? Mejor vuelta. Vale, ahora ya entré mejor en la primera curva de Mónaco. Que quería arriesgar en las curvas, pero este coche... Es que, uf, no, choco, choco, ¿eh? Este coche pesa mucho en las curvas. El Williams es bueno en recta. Ahí no hay quien le gane. Vale, voy mejorando. Aquí lo que hago es dejar el coche e irlo. Uf, rocé ahí un poco el muro. Es que lo complicado es no rozar, tío. Fórmula 1 2015. Vamos otra vez por el túnel de Mónaco. Maravilloso. Y me encanta... No sé, me relaja la Fórmula 1. Los coches. Vale, me lo validan aún, ¿eh? Sí. Este circuito es que es como el de Estados Unidos, el de... Bueno, el de Australia. Surfer Paradise, tío. Es igual, es... Súper exigente. Surfer Paradise en la Chamcar es algo del estilo de Mónaco, tío. O sea, es un estrés. De verdad, Surfer Paradise es el Mónaco de Australia, tío. Siempre lo diré. Sí, en la Chamcar es así. Vale, mejor vuelto, minuto 21. Uf. Vuelta rápida. Cuidado que empeoramos un poquito en el último sector. 22. Estoy un poquito más lento. Sí, la verdad es que sí. A ver si puedo... Guau, es que qué guapo, tío. Cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta. Cuidado. Sí, puse ese nickname en la Xbox de Troble Drunkie27 porque ni siquiera me interesó ponerle un nombre tal porque no uso mucho que digamos el online de Xbox, ¿no? Realmente quería tener una cuenta y ya está, ¿sabes? Es que estoy jugando más a juegos de carreras que otra cosa. Guau, cómo mola este circuito, tío. La verdad es que está bien hecho, ¿eh? Es que este juego lo recrea, pero con una fidelidad, uy, digna de elogio, ¿eh? Codemasters hace las cosas bien. Codemasters hace las cosas bien. Bueno, cada año los hace... Bueno, a ver, hasta 2018 o 2019, sí. Después fue en picado. Nada, aquí no hago vueltas rápidas ya, ¿no? Bueno. Vamos una más y cambiamos de circuito a otro circuito europeo. No sé cuál será el siguiente. Pero Mónaco es entretenido, ¿eh? Mónaco es un reto, pero maravilloso. Sí, a mí me apetecía circuitos europeos. Quería traeros la parte 2. Vale, uh, 113. Aquí ya mejoro, ¿eh? Uy, uy. O me acuerdo que hace unos años en esa salida que hay ahí. No sé cómo mirar para atrás. Uy. Vale. Fernanda trasera es muy importante aquí. Uy. Delantera, a ver ahora. Uh, uh, no, no. Equilibrado, sí. No, por nada. Por nada, cambio, cambio. Cambiamos. Vamos a ver cuál es la siguiente. Canadá, ¿no? Austria. Oh, Austria. Austria con el Ferrari, venga. Austria con el Ferrari. Oh, cómo mola el fórmula, ¿eh? Austria sí que no anduve mucho yo en Austria en este juego, ¿no? Anduve más en el 2017 en la Play 4 que aquí. La verdad, la verdad sea dicha. Austria, bueno, la verdad es que es entretenido jugar a Fórmula 1, ¿eh? No, me gusta ver cómo es Fórmula 1 2015. Y luego, si hay una parte 3, ya vamos a las carreras. Primero quiero entrenar, ¿no? Como quien dice. Ah, creo que Austria sí que compitiera ya, ¿no? Sí, sí, cierto. Compití en la primera parte. Oh, ¿dónde voy? Me encanta cómo lo recrearon en este juego. Bueno, el Ferrari anda, ¿eh? El Ferrari anda mucho. Bueno, en esta calle tan pequeñita 300 me parece brutal. Brutal, brutal. O sea, si llega a haber Derrese aquí... Vale, hay zona de Derrese aquí, ¿sí? Pero aquí pillamos zona de Derrese. Para la zona de arriba. Hoy solo circuitos europeos. Ya lo sabéis, ¿no? Buah, qué bien se ve, tío. Es que se ve maravillosamente bien. Hace años jugamos al Fórmula 1 2011. Ahora ando a la Xbox One al 2015. Se ve bien, ¿eh? Solo que el motor no suena tan impresionante como el de antes. Corre mucho, pero no suena tan bien el motor. Suena a una desbrozadora. Es un poco raro el V6 de la Fórmula 1. Ahí ya está. Anda, ¿eh? Este coche anda, ¿eh? Eso sí, andan que ni Dios, da gusto. Aunque a mí me gustaban los V10 de antes, tío. Los V10 suenan a gloria, tío. Suenan a coche de carreras. A ver a qué tiempo hacemos. Un minuto, trece, dos. Bueno, primera vuelta. Es que estoy muy contento de grabar este juego. Cuántas vueltas limpias, ¿eh? A ver, uno de los retos de este juego es grabar vueltas limpias. O sea, hacer vueltas limpias. Que algo que, bueno, ya sabéis muchos en el Victory Days of Racing, que grabé mucho en el canal. Hago vueltas limpias, ¿no? Guau, qué juegazo, tío. Y decir que pasamos del Pole Position de 1980. O del... Que de hecho ayer uno de estos días lo compartí en Twitter. El Tank Car o algo así. V10 de 1974 pasamos a esto, tío. Que eran dos de Fórmula 1 de los antiguos. O el Enduro. Oh, mierda. No, ahí no me salió muy bien, ¿eh? Sí, vengo cansado, pero es que me apetecía jugar Fórmula, tío. Y quería grabarlo. Oye, y un cansado no se me da mal, ¿eh? Te debo decirlo. Cómo se nota que me gustan las carreras, tío. Cómo se nota que me encantan las carreras. Bien, vuelta rápida aún así. Un minuto doce, cuatro. Guau, qué bonito es el Ferrari, tío. Es que el Ferrari es precioso. Los Ferrari a mí me encantan, tío. Forza Ferrari, Forza Italia, señores. La Fórmula. Vamos a ello. Nos subimos por el piano. Guau, qué bonita la iluminación, ¿eh? O sea, la iluminación juega un papel clave en un juego de estos, tío. Va, y el helicóptero que me está grabando seguramente para las repeticiones. Bueno, al final me estoy quedando en Austria. Me estoy quedando en Austria todo el rato, tío. Increíble. Sí, fue una frenada un poco rara. Oye, pues no está mal estos coches, ¿eh? A menos conducirlos no son incómodos, ¿no? Me gusta. Me gusta, me gusta conducirlos, sí. No está mal conducirlos, ¿no? Un minuto 11-7. Sí, cada vez parece que bato el récord del anterior. Uy, se me pasé un poquito, ¿eh? Pues no está mal, no está mal. Pues vamos a ir al siguiente circuito. A ver cuál es. Gran Bretaña. Vamos a elegir el McLaren Honda, ni de coña, tío. Force India, Force India, me apetece. El McLaren Honda de esta época, del 2015, era malo con ganas. Era un coche bonito, pero era una basura de coche. De verdad, no, no, no. Los cogí el otro vez en Bélgica. Y bueno, anda, anda, anda más o menos. Anda, anda más o menos. Bueno, es un coche que sea muy... No es que sea muy rápido, ¿no? La verdad es que la mayoría de la Fórmula 1 ocurre en Europa, tío. Vale, el Force India. Creo que aquí es donde estaba Checo Pérez. Sí. Gran Bretaña tiene unas curvas que son las dos. A ver, aquí. Frenada. Llega frenada. Vale, aquí llega la meta. Que aquí creo que hay una zona de DRS. ¿No? No, aquí no. Pues nada. Más adelante. Uy, 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 cuidado. Vale, tengo que aprenderme estas secciones en este juego. Que no frena igual que en el 2011. He frenado de otra manera. Uf. Sí, tengo que... Bueno, estamos aquí para pasarlo bien. El vídeo no sé cuánto durará, ya os lo digo. Igual me voy de locos. Me voy de madres. Vamos a ello. A ver qué pasa. Quieto ahí. Ahí estamos. Vamos. Uf, cómo anda esto. Qué bonito, qué bonito. Aunque el coche era un poco feo en aquella... En el force india de aquella época. Tenía un morro más feo. Vamos. Cuá, cómo andaba esto, eh. Las carreras siempre molan, tío. Y yo probando. Yo tranquilo probando, claro. O sea, ¿qué le voy a hacer? Por eso se llama un día tranquilo, ¿no? Esta sección es un día tranquilo yo jugando juegos. Por eso se llama eso. Y si quiero jugar a más veces al mismo juego, pues será parte 2, parte 3. Pues eso. Y si no, pues jugando de cero. Un minuto y 42. Joder, esto. Sí que es largo este circuito, eh. Vale, aquí ya gané segundos, eh. Vale, una vuelta de práctica. El Gran Bretaña es grande, eh. Bueno, más grande es el de Bélgica, ¿sabes? O sea, el de Bélgica es una burrada. Ahí está. Tomamos las últimas chicanes. Bueno, las últimas del antiguo... Bueno, del antiguo Silverstone eran estas, las últimas. Aquí era la meta antigua. No ves por qué aún hay marcas de... Este circuito era brutal, tío. Es que, madre mía. Y estas curvas a mí siempre me han molado. Uf. A ver cuántos segundos recorto del tiempo anterior, eh. A ver cómo voy. Voy, voy empeorando, ¿en así? Hostia, ¿qué dices? Voy empeorando, ¿en así? Hostia. Cuidado, que me pasé de largo. Ya me estaba avisando el mando. Hostia, qué guapos son los mandos nuevos, eh. Vale, pues no aún así para tirar el tiempo. Un poquito más, pero... Ahí. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. ¿Cómo es este juego? Y después, igual grabo otro vídeo, pero de enseñar cositas. Ahí. ¿Cómo corre este coche, tío? Hoy solo voy a jugar circuitos europeos. Para la semana no sé qué se me ocurrirá. O sea, para el próximo vídeo no sé qué se me ocurrirá. Si lo hago, claro. Vamos. Buah, cómo anda, eh. A ver, a ver. Estas curvas son las que importan. Buah, el circuito de Silverstone... De hecho, estaba construido en un antiguo aeropuerto. Curiosamente. Sí, un aeropuerto de la Segunda Guerra Mundial. Vale, de momento vamos más rápido. No sé qué es ese punto amarillo ahí. Ahí, ahí. Frenamos un poquitín. Perfecto. Y llega la última curva. Aquí. Que siempre me paso de frenada, tío. Hago esta vuelta y... Y ganamos. Sí, un minuto 41.5. Bueno, vuelta buena. Vamos al siguiente circuito, a ver cuál es. Hungría. ¿Hungría está en Europa? Sí, está en Europa. Pero quiero hacer otra cosa. Quiero hacer este. Quiero ir a Bélgica. Que Bélgica ya tengo tiempo marcado. Y a mí... Quiero despedir el vídeo con Bélgica, tío. Porque creo que ya 23 minutos, 24, bueno. O lo que dure después de hacer las vueltas, pues... Ya llega. O sea, quiero despedir el vídeo con este circuito. Ya grabaremos más, si me apetece. Es que quiero... Mira, la nueva etapa del canal quiero que sea haciendo lo que a mí me apetece. No estoy ahora para contar sermones de nadie. O sea, así de claro. Y si te gusta bien y si te no, te vas. Es así. O sea, yo quiero pasarlo bien. Bueno, estamos en Bélgica. En Bélgica. Así que vamos a... Vamos a ver qué tal anda el Force India. Qué tal anda Force India. En este maravilloso circuito. Uy, ¿dónde voy? Vale, empezamos más. Empezamos un poco derrapando. Ya marchándonos el freno. Bueno, llegamos a Bélgica. Es para Franco Champs. Qué bonito. Aquí llega la frenada. Pillamos otra zona. Miráis las zonas verdes grandes en el mapa, ¿no? Eso es zona de DRS. Activamos DRS. Run. Cuidado aquí. Vale. Salimos de Urrush. Y llegamos al punto verde, que es otra zona de DRS. Buah, este corre más que el McLaren, ¿eh? Buah, puto Force India. 3.40, tío. El Force India es mucho más rápido, ¿eh? Sí. Por si India es más rápido que el McLaren. Buah. Ahora ya le pillé el truco al juego. Ya voy sobre ruedas, macho. Hombre, también estuve jugando 10 horas. Tengo el de 600 minutos jugando. Estuve 10 horas dando vueltas. Estuve practicando ya, ¿eh? Sí. Se nota, ¿no? Se nota un poco. En la Xbox One, aquí andamos tranquilamente jugando a este precioso título. Qué gran juego, tío. Qué gran juego, tío. Estos son los juegos que mola comprar para tu consola. Los de carreras y demás. A mí siempre me han molado. Vale. Wow. ¿Cómo anda este coche, tío? Ahora creo que lo hago mejor ya, ¿eh? Ahora, buah. ¿Cómo voy, eh? Sí, el coche no es que sea muy rápido, ¿no? Un minuto 54. Joder. A ver, creo que puedo bajar, pero... Tengo que saber las referencias de frenada. Ahí. Urrush lo tomé bordado, ¿eh? Urrush. Urrush es esta curva tan preciosa que viene ahora. Mira, esto es Urrush. Esto. Ahí, esto es Urrush. Qué buena. Pero mira, es que aquí el coche va a 340 casi, ¿eh? ¿Cómo anda, eh? Llega el limitador ya. Yo, como no me penalizan por salirme un poquito, pues aprovecho los límites legales del circuito. Sí, un poquito, un poquito. Los límites de la pista los aprovecho un poquito. Mira, mira, por aquí. No, esto ya no me sirve, ¿no? Bueno, vamos a reiniciar vuelta. Otra vez. No pasa nada, señores. Estamos aquí para pasarlo bien. Se reinicia y ya está. Se reinicia y ya está. Aquí abrimos el alerón, como veis. Este es el DRS. Y ahora se cierra el alerón. El DRS es el sistema de aerodinámica, que baja la carga aerodinámica en tiempo real, en caliente, en el coche. Y genera una velocidad extra punta, ¿no? Para adelantar, sobre todo. Vale, ahora... ¡No! Nada. Vamos otra vez. Vamos otra vez, babito. Vamos otra vez. Vamos, vamos, quieto. Uy, joder, macho. Frena, amigo. Frena. Ahí está. Empezamos la vuelta. Bueno, veis el DRS abierto. Ahí está. Bueno, bajamos por esta... Es que trae una bajada aquí brutal, ¿eh? Es que... Es para Franco Chambes tiene una de cuestas, tío. Que me parece... ¡Ay, no! Joder, tío. Buah. Nada, olvídate. Olvídate. Nada, nada, nada. Quiero reiniciar otra vez. Vamos... Vamos a ponernos serios. Porque estoy un poco cansado y me fallan a veces los reflejos. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. La primera curva, ahora sí. Vamos suave. Estoy fijándome en el vídeo y a veces me despisto. No pasa nada. Estamos aquí para divertirnos, ¿no? Que va a fallar, obviamente. Si queremos mejorar, tenemos que fallar. Es parte esencial de la mejora, ¿no? Pues ya está. Y ahora salimos un poquito ahí de pista. Entramos en zona de DRS. Ahí. Abrimos todo. ¿No veis cómo está el DRS? Timbla el coche hasta, ¿eh? A tanta velocidad. Normal. Y llega frenada. Uf, me salí un poco aquí. Vamos a toda hostia. Hacemos esta vuelta y ya, ¿eh? Estamos en la última vuelta limpia. Sí. Y ya nos despedimos. Porque está un poco tarde, tío. Y hay gente durmiendo en casa. Y yo escuchando motores V6 turbo. Motores V6 turbo por casa. Esto no puede ser, ¿eh? A mí me pongo un V10, ¿no? Que haga más ruido. Vamos, vamos. Buah, qué bien anda, ¿eh? El Force India andaba bien, ¿eh? El Force India andaba muy bien. Ahora, el actual Racing Point, ¿no? O creo que se llamaba Racing Point, no sé. Ahí está. Perfecto. Uy. La vuelta limpia, al menos para clasificarla, ¿sabes? Para el logro. Quiero clasificarla para el logro. Ocho marchas tiene, madre mía. Sin duda exprimen el motor lo que no está escrito. Los de Fórmula 1. Este motor V6 turbo. Que el pobre ya va pidiendo papas. Que menos mal que los mejoraron los años posteriores. Pero aquí iba pidiendo papas seguido. Pues nada, señores. Medio segundo más. Bueno, voy a cambiar las cámaras. Fijaos. Qué bonito, ¿eh? ¿El coche? Eso sí, el coche. Estaba bonito, ¿eh? Estaba bonito. La verdad es que sí. Estaba bonito. Hostia, ¿y eso qué coño es? ¿Qué es eso? No lo entiendo, ¿no? Hostia. Mira, DRS a un kilómetro por hora, ¿eh? No lo activé, ¿no? ¿Y se acelera? Vale. Guau, qué bueno, tío. Estas cámaras que tiene, tío. Muy guapas, ¿eh? Pues nada, chicos. Es fin. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente media hora de vídeo. Guau. Y nos vemos en el próximo. ¡Nos vemos en el próximo. Gracias.